chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy andamos aquí en el Tazumal vamos a explorar a ver aquí eso está en Chalchuapa porque hacían tantas escaleras porque hacían escaleras yo creo que ahí estaba el rey bueno, ya les vamos a dar la información esto queda en Chalchuapa nosotros ya subimos, mira, ya está todo el pueblo de Chalchuapa no, me apuraste cuánto vale la entrada cuánto vale la entrada aquí para los nacionales, para los salvadoreños y si sos gringo vamos a ir a ahorita estamos aquí como en la pirámide pero tiene como varias vistas se puede ver allá, aquí, o sea, varias formas le vamos a ir allá y le vamos a mostrar le vamos a hacer un tour ahorita mira, me está yendo, vemos toda gente a las 4 cierran y nosotros entramos 15 a las 4 pero a las 4 cierran, pero lo que estamos adentro podemos salir a las 4 y 20 yo ya quiero un café, un gran sueño todavía hay una foto aquí foto para la Sofía ahí está la Sofía, vemos adelante pero así con cama, chicos, miren aquí venimos como esto eran como las casas fue el escenario de un importante y sofisticado asentamiento maya que existió alrededor de los años 100 y 1200 antes de cristo, tras una larga ocupación del sitio fue abandonado alrededor del año 1200 y ahora es un tesoro lleno de historia entre los hallazgos más importantes se ha encontrado la Virgen del Tazumari que fue encontrada en 1892 venite caminar vaya chicos, ahí está una información aquí no, aquí no lo de, miren ve qué alto yo no sé por qué hacían tan alto y eso lo han, ha de haber escarbado pura quizás estacas o saber qué no creas que tenían como herramientas que hoy máquinas y todo para hacer un hoyo el Tazumari fue registrado formalmente en 1940 por el arqueólogo norteamericano Steinlein Bors quien identificó un total de 13 estructuras desde plataformas pequeñas hasta el montículo más prominente de 24 metros de altura bueno, vamos a seguir explorando lo que les están enseñando que está allí dice que fue construido fueron adobes posiblemente moldeados a mano, piedra y tierra ahí pueden ponerle pausa al video todo sucedió durante el periodo clásico de piedra, pero le echaron repello pues si es que esto tiene más de como para guardar el legado tiene un montonazo de años como se puede decir la historia eso, ahí está es que en ese tiempo tampoco no había cemento no estaban ellos cemento no, si eso, toda esa pirámide es pura piedra imagínate ese lanza quiere decir que no se pasas para allá y yo ya me voy a pasar para allí me voy a ir a sentar allá esa casita yo creo que ahí está el rato, lo vamos a ver va, ahorita andamos a un tour con la guía Sofía Luis ella nos anda dando una historia ay, qué bonito, cuánto palo vamos a ir a ver si está el señor ahí ven a ir a ver si está el rato con la guía Sofía esta casa fue construida por Steinle en la década de los cuarenta él fue el que descubrió construida con reciclaje por empleados del campo del parque en 2011 pues aquí fue donde vivió Steinle y quién es Steinle? el que, el que encontró ese lugar ah, el que descubrió las ruinas ajá mira, aquí hay un montón de lugares para caminar entonces por eso la descubrió porque vivía cerca ah, pues sí, le quedó cerquita de la calor pero ahorita ya está reconstruida así que ustedes pueden venir cuando quieran está abierto de lunes a viernes aquí, Sofía no era así, o sea, ya está reconstruida vos mira de aquí a unos 300 años que nosotros ya no estemos la casa tuya, la cama va a llegar gente a decir aquí vivió una youtuber de hace 300 años miren cómo hacía la casa en esta cama dormía van a decir esos zapatos se ponían esas licras van a decir va a haber una historia tuya que si van a imaginar que te las andábamos aireando todo que los descubrimos sí, vago vamos allá pero así es la vida ahí estamos con todo ahí anda la Sofía que no me quiera comprar un café yo quiero el café ay, qué bonito está ahí para estar sentado miren los árboles allá va la Sofía ahorita tengo que ponerme las pilas porque va rápido y voy a ir caminando ya me digo si no, no me compro el café vaya chicos miren así como yo ando caminando aquí así aquí patearon los mayas o sea los mayas anduvieron aquí no sé qué así un pozo de un maya oigan, entonces no, no parece eso vaya miren algo así era aquella pirámide pero la han reconstruido porque si no se cae a esta le han puesto como cemento también pero así de piedra las hacían y allá está como el como el trono quizás del rey maya donde dice significado de Tazumal lugar donde se consumen almas dice porque como aquí hay un montón de personas allí enterradas el Tazumal fue registrado en 1940 por el arqueólogo Stein vaya donde fuimos en la casa mira aquí hay de esa yo quiero de esa flor mira la cultura maya en el clásico nahuatl en el postclásico temprano dice que era la única herramienta ya ahí está el cementerio yo no lo había visto este es el cementerio de Chalchuapa allá donde está después de Cristo por si no leíste bien el Antonio corrigió dice cultura maya dice construcción civilización maya abandonan en el año 900 después de Cristo ah desde entonces quedan abandonando bueno vamos a subir aquí pero ay pero es que yo siento que las gradas las hacían las gradas las gradas las hacían como bien cuesta dar el paso no pero veníte es que lo que pasa quizás eran altos estos yo digo que eran bien altos como todos chiquitos ya los otros salimos ya todos ahí estamos ve la gente viene a acostarse a relajarse entre amigos novios vean unos novios está bonito ya salimos chicos ahorita les vamos a enseñar como el lado principal de la moneda ahí está como el mira ahí han decían las reuniones quizás quizás el que era el rey o no sé como eran pero es que bien altos todas las cosas pues estos eran bien altos lo que pasa que ahí se tenían que estar en alto y todo el público estaba aquí abajo para que hubiera habido una cámara y lo hubiera grabado ahorita pudiéramos reproducir pero no existía así que el Tazumal nos habíamos vendido las señales hoy ya venimos a mostrarle el lugar aquí miren vamos al museo antes que nos cierren vamos al museo vaya chicos miren aquí es como lo principal qué historias qué cosas habrán pasado aquí buenas y malas hubiera habido una cámara y hubiera grabado todo buenas y malas en realidad era así de piedra pero que la casita si la han de haber reconstruido también ha de haber sido de adobe a lo mejor y aquí también venden yuca afuera aquí chicos miren ahí está una piedra no sé cómo hicieron la verdad no tenían fuerza ahí mira tiene dibujos esos los dibujaban ellos como no tenían miren bien cabal se puede ver a saber cómo lo hacían mira pero yo creo que ahí si dibujaban cómo eran ellos o sea se retrataban ellos mismos vaya miren ajá así era y así se vestían imagínate una piedra abajo aquí está otro venía a ver este si se ve bien pero mira se logra más distinguir en la cámara que verlo así mira la cámara cómo se ve cómo lo habían dibujado esas eran las fotos para ellos así se retrataban y quizás retrataban a los que tenían más mando no creo que a cualquiera quizás a los más miren a los más así como ahorita y todo ahí está el pueblo de Chalchuap así como presidente de Nayibó encontradas en los sitios del occidente y son acertados de San Salvador ahí están las han encontrado mira mira esa es una en una piedra van la han dibujado chico miren ahí la cerámica se caracteriza por diseño formas colores representas ideológica para escurrir algo mira el muñequito que tenía era colado así colado mira esto es lo que tiene ahí cerámicas han sido identificadas en Chalchuap un asentamiento maya hace 3,000 años mira este para hacer ejercicio quizás era así levantar ombro y eso para cuando te dormís que no te vayas de lado tomaron una foto cuando recién lo descubrían y de ahí lo sacaban ay mira esta piedra de moler que diferente después la fueron moldeando diferente pero no entiendo por qué le hacían muñeco como pasa verba mira ese aquí Juan Antonio dicen que ahí tomaban café como ellos eran gigantes y de dónde sacas que eran gigantes porque no pero no sabemos cuánto medio bueno ahí quizás cuando lo iban reconstruyendo no 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 Gracias.